Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya! Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo lleno, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya! Porque Dios es el Rey del Universo, ¡Cantemos el mejor de nuestros cantos! Reina Dios sobre todas las naciones, ¡Desde su trono santo! Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya! Los jefes de los pueblos se han reunido, ¡Con el pueblo de Dios, Dios de Abraham! Porque de Dios son los grandes de la tierra, ¡Por encima de todo Dios está! Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya!